Iniciamos con el detalle de la información, le comentamos a continuación parte del trabajo que han realizado las autoridades de justicia y seguridad en las últimas horas bajo el régimen de excepción y además el número de detenidos. Omar Alexis Cortés, miembro de una pandilla que operaba en el municipio de Estanzuelas del departamento de Usulután, es una de las últimas capturas que reportó la Policía Nacional Civil. A este sujeto se le acusa de más de una decena de crímenes, entre ellos homicidio, desaparición de personas, tráfico de armas, extorsión y agrupaciones ilícitas. Durante su captura le incautaron una escopeta con siete cartuchos y tres celulares. A la fecha ya se reportan más de 56.190 detenidos bajo el régimen de excepción, que ya lleva más de siete meses en vigencia. Como parte de esta medida de seguridad, en las últimas horas las autoridades desarrollaron un operativo en la colonia Santa Elena del municipio de San Martín para desarticular las estructuras delincuenciales que permanecen en la zona. Durante el proceso se verificó que los habitantes contaran con los documentos legales de arrendamiento o propietarios de las viviendas y que no tuvieran tatuajes alusivos a pandillas. Las autoridades de seguridad destacan que en las últimas 24 horas no se reporta ningún homicidio a nivel nacional. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticias.